A ver, vamos a dibujar el triángulo para poder interpretar un ratito lo que está aquí. A ver, atiendan por favor. Entonces, ¿qué tipo de triángulo tenemos que dibujar? ¿Un triángulo o un rectángulo? Ok. Atención, mis queridos amigos. ¿Ya? Ya, ahí nomás la broma. Ahí nomás. Ya, ahí nomás, ahí nomás. Ahí nomás, hijito. Ya. Ahora, dibujamos el triángulo. Ahí, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Ahora, queridos amigos, este ángulo es el ángulo de 90. Ok, listo. Vamos a colocar ahora sus valores. Observen. Este amigo va a ser el ángulo A. Ok. Ya, ahí está, el ángulo A. Ahora, recuerda que seno, vamos a hacerlo aquí, seno, un ratito, hijito, después tocas tu batería. Seno, ¿cuál es según la fórmula? Cateto opuesto sobre hipotenusa. La hipotenusa. Entonces, este valor es el cateto opuesto. Y el voy a colocar aquí. Entonces, aquí será raíz cuadrada de 6. Porque es el cateto opuesto. ¿Estamos bien? ¿Y este qué es? La hipotenusa. Le voy a colocar su valor. Este es la hipotenusa. Ok. ¿Estamos bien hasta ahí? Ya. Ahora, yo necesito saber este valor del cateto adyacente. Le voy a poner X. ¿Cómo encuentro? Con Pitágoras. Escucha, mijito. Pitágoras es hipotenusa al cuadrado. De frente ya coloco su valor, que es 9. Más raíz cuadrada de 6 al cuadrado. La potencia con la raíz se va y coloco de frente su valor. 6. Más esta X al cuadrado. Un ratito, hijito, lindo, por favor. ¿Qué estoy haciendo aquí? Aplicando Pitágoras. 6, ¿cómo va a pasar? ¿Y cuánto es la resta? 3. 3. Entonces, aquí va a ser. Este exponente pasa como raíz. Raíz de 3 es X. Entonces, el cateto adyacente es raíz de 3. ¿Estamos bien hasta ahí? Ya. Ahora, ¿qué tienes que resolver? Esto de acá, hijito. Mira, mira. Este es súper mega archipácil. Mira. Ah, ya empieza a hacer su broma. 3 más. Dice raíz de 6 por la secante. Aquí te quiero ver. Secante de A. Mira la fórmula. ¿A qué es igual? Sobre el cateto adyacente. Ya. ¿La hipotenusa cuánto vale? 3. 3. Ya. Eso reemplazas aquí. Cateto adyacente. 3. Raíz de 3. Raíz de 3. Ya. Eso se reemplaza. ¿Ok? Acabamos de hacer esto. Menos 2 multiplicado por la tangente. Ya. 3. 3. 3. 3. Correcto. A ver. Tangentes. Cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? Eso. Raíz de 6. Chistoso. Eso. Sobre el cateto adyacente. ¿Cuál es? Eso va a decir también. Eso. Raíz de 3. Okidoki. Cuidado. Bota la pepa, hijo. Bota la pepa. A ver. Entonces aquí va a salir así. Escúchame, por favor. Escúchame, escúchame. Sí. Ay, Dios. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿De pape? ¿De pape quién? No, la tangente, papá. ¿A qué es igual la tangente? Ya. Ya comprendió. Ya comprendió. Ya comprendió. Ya, ya. Ahí nomás. Ahí nomás. Ya, muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Acá te van a quedar 3 adelante. Estos dos se hacen una sola raíz. Atiéndeme bien. Se divide. 6 entre 3. 2. Queda así. Ok. Aquí también. 2. Un favorcito. Deje de jugar. Acá se divide. 6 entre 3. 2. 2. Ya. Queda así. Ya. Ahora, ahora. Escucha, escucha, escucha. Aquí va a quedar 3. Escúchame. Aquí se resta 3 menos 2. 1. Raíz de 2 queda aquí. 4. No, papá. Raíz de 2 se copia la misma raíz de 2. Ya. Este 1 se hace cuantas mitad. Y te va a quedar 3 más raíz de 2. Y esa es la respuesta. Ahí queda. No puedes hacer más. No puedes hacer más. Ahí queda. Ya. Copia, calladito. Por favor, no me hagas eso. Dime, hijita, escucha. Pero no se puede resolver la raíz con la raíz de la 2. Raíz cuadrada de 2. La hora. Ah, con calculadora. Mira, acá te voy a mostrar. Saliendo de duda. Raíz cuadrada de 2. ¿Cuánto es ese? A ver, cambio. ¿Dónde estás? Un ratito. Ahí tiene. Acá está 2. La raíz cuadrada. Acá está. Ahí está. Sale 1, 41, 43, 14, 26. Eso ya sumarías a 3. Este decimal sumas a 3. Pues acá, 3. No, ahí nomás. En las alternativas está así, ¿no? Con la raíz. Ya, 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 ya. No, no estoy jugando, hijita. Copia nomás. No, no, no voy a hablar con él. Copia nomás. Copia nomás. No. Ya. A ver, amiguitos, con respecto al ejercicio 6, lo primero que tenemos que hacer es dibujar el triángulo. Ok. Ok. Bien. Teta, el ángulo es teta, ¿ya? Ahí está. Ahora, recordamos la fórmula de coseno es igual a qué. Vamos, ahí lo tienes en la pizarra. 5, 3. Cateto adyacente sobre hipotermos. Listo. De esto, su cateto adyacente es este amigo de acá. Este. ¿Cuánto vale? 5, entonces esto valdría 5, porque es su cateto adyacente. ¿Te acuerdas? 5. Clarines. ¿Esto qué es? Hipotenusa. Hipotenusa, o sea que esto vale 13. ¿Estamos bien, amiguitos? Ya. Ahora, yo necesito hallar este valor, este. ¿Ya? Voy a hallar con Pitágoras. Este lo leo al cuadrado, sería 169. Este lo leo al cuadrado, sería 25. ¿Estamos bien? Ya, ya. A ver, un favor, amiguitos. Concentre, ya no pueden perder tiempo, por favorcito. El 25 pasa a restar, hijito. ¿Cuánto es? 144. Ganaste tu mérito, ya. Me gusta. Sí, 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 por dar la respuesta. Ya. ¿Esto pasa al cuadrado? ¿Pasa como raíz? 12. 12. ¿Quién dijo? Yo. Mira. Vas, hijito. Se iba a pasear al baño. Se iba a pasear al baño. Ha hecho un tour por el baño, ha hecho un tour por el baño. Ya. Ahora, ese valdría 12. Ya, escúchame. Te está pidiendo la tangente. A ver, un favor, hijito. Silencio ahí. Tangente, ya. Por fórmula. Tangente, ¿a qué es igual? 12. 12. 12. Cateto opuesto. Cateto. Cateto adyacente. Reemplazamos entonces. Tangente de este ángulo. Cateto opuesto. ¿Cuánto es? 12. Cateto adyacente. 5. 5. Y esa es la respuesta, supongo que están las alternativas. Sí. Ya. Correcto. Ya. No sé. Bien. En este caso, no hay necesidad de dibujar porque ya lo tenemos, el triángulo dibujado. Simplemente, hay que colocar sus valores. Escúchame. Para empezar, frente a 90, ¿qué se encuentra? La hipotelosa. Correcto. Ahora, si observas bien, este es el que se está oponiendo a que se vaya de parranda. Ahora, esto vendría a ser el cateto opuesto. ¿Estamos bien? Sí. Ahora, yo necesito hallar este valor con Pitágoras. 25 es al cuadrado, es 25 por 25. ¿Cuánto sale? Creo que 125. Tres. No, no, no. Más, 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 más. Ya. A ver, a ver. Estoy jugando, amiguitos. 25 por 25, vamos a usar la tecnología para avanzar. 45, ¿cómo va a ser? No creo, hijo, más, es. 625. Ya. No, no, no. Ahí no va la broma. Yo necesito. 625. Ya. Entonces, a ver, a ver. Aquí sería 625, que es la hipotenusa al cuadrado, que sería igual. Esto es fácil. 7 al cuadrado es 49, más A al cuadrado. 49 pasa a restar. Anda, no, no, vuelve rápido. Ya. Ya. A ver, amiguitos. Vamos a usar la tecnología para avanzar. Estamos hablando de 625. Tranquilo, amiguitos. Menos 49. 49. Ya. 576. Y vamos a aprovechar sacando ya la raíz cuadrada. 24. Sí tiene raíz cuadrada. Ya. Entonces, escúchame aquí. Ey, ey. Tranquilo, bebé. Tranquilo. Aquí va a ser 576. Raíz cuadrada es el valor de A. Y eso tiene raíz, que es 24. 24. Entonces, el valor de 24, tigre. Ya. Ya. Ah, ese amigo está chistoso. Ya. Nos pide allá. Titi, titi, titi. Cosecante. Aquí es igual cosecante. Muy bien. A ver, a ver. Ya, 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 ya. La hipotenusa, que sería en este caso 25. ¿Estamos bien? Sobre el cateto opuesto, que es 7. Muy bien. Aquí, cotangente. Cateto adyacente, 25. Muy bien, hijo, te felicito. Sobre. No. Cotangente, hijo. ¿Qué? 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 Cateto opuesto, 7. ¿Seguro? Seguro, seguro. Seguro, pero sí. A ver, a ver, un ratito, hijito. Acá creo que me han hecho paltear ustedes. Un ratito, un ratito, un ratito. Un ratito, por hacerles caso, un ratito. Un ratito, un ratito. Ya. No estoy jugando. Ahora sí no estoy jugando. Ahora sí estoy serio. Ahora sí estoy serio. Ahora sí no estoy jugando. Ya. A ver, amiguito. Aquí. Eh, observamos bien que cosecantes, aquí lo voy a escribir mejor, ya. Ahí está en la pizarra. Cosecantes, hipotenusa sobre cateto adia. Cateto opuesto, perdón. Casi la riego, casi la riego. Ya, a ver. En este caso, la hipotenusa, ¿cuánto vale? Veinticinco. Veinticinco. Ahí no más, tigre. Ahí no más, tigre. No, no, no. No es lo mismo. Sobre cateto opuesto. Ahora aquí. Eh, hablamos de, este, cotangente. Ya, aquí está el error. Aquí está el error. Veinticuatro. Cotangente es. Veinticuatro. Veinticuatro. Aquí lo voy a escribir, un ratito para que se den cuenta que estoy hablando. Cateto adiacente sobre cateto opuesto. Ya, el cateto adiacente. Aquí está el error. Es veinticuatro. Ahora sí. Y el cateto opuesto. Siete. Siete. Ahí no hay error. Listo. Como esto son fracciones homogéneas, se coloca el mismo siete. Y arriba, ¿qué se hace? ¿Cuánto es? Uno. Y esa ya es la respuesta. Esa es la respuesta, ¿ya? Sí. A tiempo me di cuenta del error. Copie. Eh, eh, eh. No estoy jugando. No, hijito. Ya empieza con tus homogéneas para hacer demorar. Copie. 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 Listo. Pasamos al siguiente. Ya. Continuamos. A ver, a ver. A ver al cine. En este caso, yo tengo que dibujar el triángulo para ayudarme, ¿ok? Atentos, por favor. Atentos. Ya. Voy a dibujar aquí. Ahí nomás la broma. Listo. No estoy jugando, amiguito. Entiende, entiende. No estoy jugando. Ya. En este caso, mi querido muchacho, acá tenemos la hipotenusa. Ya. Al que está con broma, mejor lo voy a sacar. Estoy avisando, ¿ah? Bien. Eh, recuerda que tengo la hipotenusa. Este es, vamos a colocar que aquí este es Aljuac. Este es Co. Ya sabes por qué. Y este es Ka. Ya sabes por qué. Correcto. Mira. Aquí. Escúchame. Dice. Escúchame. La tangente de este valor. Dices 2. Pero recuerda que debajo de 2 está el 1. ¿Cuántas? Mira. Ok. Ya. Un latito, amigo. Tranquilo. A ver. Tangente es. Recuerda, por fórmula. Tangente es igual a qué es. Tangente es igual a qué es. Cateto opuesto. Cateto a 10. Entonces. Este es el cateto opuesto que valdría. 2. Y este es el cateto que es este 1. Necesito hallar la hipotenusa. Para eso, pitagoras. Hipotenusa al cuadrado. Es igual. 2 al cuadrado. 4. Más 1 al cuadrado. 1. Ya. Hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 5. Ya lo tienes. Ok. ¿Qué nos pide hallar? A ver. Nos pide hallar el seno del ángulo pero elevado al cuadrado. O sea que. Voy a hallar el seno elevado al cuadrado. Ok. Listo. El seno, ¿cuál es la fórmula? Cateto opuesto. ¿Qué es? Raíz de 5. Listo. ¿Cómo que va? El exponente pasa encima de 2 y encima de la raíz cuadrada de 5. Raíz cuadrada. Muy bien. 2 al cuadrado queda 4. Se le quita la raíz cuadrada. 5. La respuesta es 4 quintos. Que seguramente está en las alternativas. Ya. Vamos por aquí. Ya, ya, ya. Este quien me está ahí matando gente. Tranquilo. Ya. Se está cacheteando ese muchacho. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Ya. A ver. En este caso, vamos a dibujar el triángulo para poder interpretar. Ya. Ahí no más la broma. Ahí no más. Entiende. Ahí no más. Bien. Siempre este ángulo de aquí vale 90 grados. Listo. Siendo el ángulo aquí alfa, la hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente. Ya. Ahora, escúchame. Voy a copiar aquí tangente de alfa, que es igual a la raíz de 3. Y acá abajito, ¿qué está? ¿Cómo está Dios, el canto? En uno fantasmita. Tiene cáncer. Ya. Ahora, recuerda, recuerda que tangente por fórmula es igual, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Centeno. Entonces, este co valdría raíz de 3. Y este valdría 1. ¿Cuál? ¿Qué tengo que hacer? Más. Hallar la hipotenusa co, este, pitágoras. A ver, a ver, a ver. Vamos aquí. Hipotenusa al cuadrado va a ser igual a 1 al cuadrado, que es 1, más raíz de 3 al cuadrado, que queda solamente 3. La respuesta es 2. Hipotenusa va a ser la raíz cuadrada de 4. Y eso tiene resultado. 2. Ya, ya, ya. Entonces, a ver, un dígito lindo. Esto vale 2. Ya. Ahora, nos pide allá. A ver, vamos aquí. Escúchame. La secante elevada a la cuarta. Ya, a ver. ¿Cuál es la fórmula de secante, amigos? Habla, habla. O sea, lo es. Cateto adyacente 1. Ya. Más. 3. Que multiplica a cosecante al cuadrado. Cosecante, mira la fórmula. Sí, mira. Hipotenusa, que es 2. Y cateto opuesto, que es. Raíz de 3. Ya. Listo, listo. A ver. A ver, chiqui, chiqui, chiqui. El 4 pasa encima de 2. Y encima de 1. Ya, ya. Vamos, chiqui, chiqui, chiqui. A ver, aquí. Pasa aquí. Y pasa encima de. Ya, ahí está. Kiwi. Ya, kiwi. Entonces, desarrollando kiwi. Es negro. 2 a la cuarta es 16. Ya. Ahora, 1 a la cuarta sigue siendo 1. Acha. Aquí 6 que multiplica. Mira, chiqui, chiqui, chiqui. 2 al cuadrado, que es 4. Se va a la raíz con el potencia. Queda 3. Ya. Hay nomás chiqui, chiqui, chiqui. A ver, a ver. La cucaracha. Tranquila, cucaracha. La cucaracha. A ver. Cucaracha. Acá el 1 se hace fantasmita. Queda 16 nada más. Cucaracha. Cucaracha. Acá puede simplificar. Ahí nomás le quitó la broma. Tercia 1. Tercia 2. Tranquilo, mariposo. Digo, mariposa. ¿Verdad? Aquí va a quedar, veamos, multiplicado por 4. Ya cucaracha. Tranquilo, cucaracha. No. No le prestes. No quiere. No quiere. Va a quedar 16 más 8. Habla. ¿Cuánto suma? 24. Ala, más 18, dice. Ya quemó. Miami te lo confirmó. Ya. Miami te lo confirmó. Esa es la respuesta, amigo Miami. Ya. No estoy jugando, hijito. No estoy jugando. Ya. Ya. A ver, Tigle. Aquí vamos a colocar el ángulo biberón. Ahí está el ángulo biberón. Ya. Ahora, escúchame. Lo que tenemos que hacer, Tigre, es llevar este 0, 25 a fracción. Te comparto. Se copia el mismo 25 y debajo se colocan cuántos ceros de acuerdo a los decimales. ¿Cuántos decimales hay? Dos ceros porque hay dos decimales. Pero, para que estos ceros tengan vida, se coloca uno ahí y es 100. Ahora, esto se simplifica. 25 entre 5. Ya. Te felicito. 100 entre 5. 20. Puedo seguir simplificando. 5 entre 5. 1. 0. El otro. 20 entre 5. 4. Ahora sí. Ahora sí. Ahora, recuerdo que el seno, ¿a qué es igual? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Recuerdo siempre llevaría. Ya, listo. A ver. Viendo aquí de mis tiempos. Este es el cateto opuesto que valdría. 1. Esta es la hipotenusa que valdría. Sí. 4. Hacha. Necesito hallar el cateto adyacente. Adyacente. Con pitágoras. Hipotenusa al cuadrado, 4 al cuadrado que es 16. 1 al cuadrado sigue siendo 1. Más X al cuadrado. Habla. El uno, ¿cómo va a pasar? En avión, el otro. Ala. Restando, pues, el otro en avión. Entonces, avión, avión. Tu espudo es un campeón. A ver. Avión, avión. Tu teacher es un campeón. Ahí está chévere. Entonces, aquí te sale raíz cuadrada de 15. Teacher de música. Él exagera. Él exagera. Él es ya superhéroe. Ya. Serán el viejo. Ala, ya empieza. Sí, así me dice Janacito cuando estaba en la universidad. En la única. Ya, en la única. Ya. A ver, amigo Roca. ¿A qué te piden hallar cotangente? ¿A qué es igual el cotangente? No. Cateto adyacente contra... Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Muy bien, amigo. Sí, hijito. Cateto adyacente, ¿cuánto es? 120. Raíz de 15. Uno. Centro. Y cateto opuesto, uno. El uno se hace cuantasma, quedando de respuesta raíz de 15. Está marcando. Ya. Fíjate si hay alternativa raíz de 15. Cicatriz, cicatriz. No borro. Listo, listo. Atento. Necesitamos saber algunas cosas en planteo de ecuaciones. Por ejemplo, chulatito, pues sí, lo entienden. Cuando te dice doble, simplemente vas a multiplicar 12. ¿Está bien? Ya. Si te dice, a ver, a ver, a ver. La tercia. ¿Cómo harías? Simplemente entre tres. Ya. Listo. ¿Estamos bien? Sí. Y vamos a ir interpretando. Ahora, lo que sí voy a necesitar que se den cuenta es lo siguiente. Escúchame, por favor. Respecto a números consecutivos, eso viene bastante. Entra nomás, hijito. Supéralo, supéralo. Llega del servicio higiénico, está ahumado, mi amigo. Supéralo, supéralo, supéralo. Ya. A ver, chulatito, hijito, lindos. Números consecutivos. Escúchame. Ya no, hijito, ya no me hagas esos gestos. Ya, vamos ahí. Mejor me callo. A ver. Mira. Tengo el número 7. ¿Cuál será el número consecutivo? El que sigue es 8. Te felicito. El consecutivo. 9. 9. Ahora, escúchame. Una forma de encontrar los consecutivos es así. Por ejemplo, si yo quiero encontrar este mismo 7, le sumo 1 y ya encontré. Si yo quiero encontrar el mismo 7, le sumo 2. ¿Estamos bien? También es la forma de encontrar consecutivos. Pero, si no sabemos, si no sabemos, su consecutivo será, ya, abrilcito, ¿verdad, hijito? No los trabas. Y aquí también es una forma de encontrar los consecutivos. ¿Estamos bien? Ya. Hasta ahí nomás copiamos en el cuaderno los más en el boletín, porque no te voy a pedir que copies en el boletín. Ahí nomás. Sí. Ya. Mira. A ver, hijito. Ey. Tres números consecutivos ya hemos aprendido. El primer es X, el segundo es X más 1 y X más 2. Correcto. Aquí dice que vamos a sumar estos tres. Ya, lo sumamos. Y aquí te dice que esa suma es 33. Aquí. Lógicamente, es una ecuación que tenemos que resolver. Sí. Primero sumamos las letras. X más X más X. Tú sí sabes. Tres X. Más. Sumamos los números. Dos más uno. Tres. No me grites. Ya. El tres, ¿cómo va a pasar? ¿Cuánto es la resta? Tú sí sabes. El tres, ¿cómo pasa a dividir? ¿Cuánto es? Diez. Diez. Entonces, miras, haz que el primero es diez. El segundo. Once. Once. El tercero. Por dos. Ah. Doce. ¿Cuánto es el tercero? ¿Qué te pide allá? El mayor. El mayor. ¿Quién es el mayor? Doce. Ya. El doce. Tienes que respetar al doce perfecto mayor. Por ser tu mayor. Perdido el apetito. No me echen la culpa. Ya. A ver. Vamos con el siguiente. Me ha dado más hambre. Ya. Vamos con el siguiente ejercicio. Escúchame. 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 Ah, no, no. Vuelve rápido. Escúchame. La tercera parte de un número. ¿Cómo lo escribo? Escribe con la... Ah, su esposo, el amigo. Así. Tercera parte de un número. Así. Ok. Pero aquí dice el cuádruple. O sea, esto multiplicado por cuatro. Aquí dice. Ya. Sí. Ahora dice. Aumentado. Aumentado. En su novena parte. O sea, este número entre nueve. Aquí. Es igual a trece. O sea, que esto es igual a trece. Ya. Igual a trece. Escúchame, bebé. Escúchame, bebé. Vamos a hacer una técnica del XT. El XT. Ya. A ver, a ver. A ver. O sea, vas a hacer este gráfico. Tranquilo, pues. El XT. ¿Qué significa? Que esto multiplica. Esto multiplica. Y esto multiplica. Ya. Esa es la técnica del XT. El XT. ¿Ok? Pasamos a multiplicar. Tres por nueve. Veintisiete. Ya. Por un numerito fallaste. Eso dijo Hitler matando a mucha gente. A ver acá. Cuatro por nueve. Treinta y seis. Ya. Tres por X. Tres secas. Correcto. Ya. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Ah. Treinta y siete. Va a pasar a multiplicar. Pero ya. Otro traumado. Por ahí. Este traumado. Ha venido más veloz que el otro. A ver. Sí. Hay algo que nos para traumando. Esto sumas. Nada menos. Treinta y nueve X. Es igual. Mira. Yo lo puedo dejar expresado. O sea. O sea. O sea. O sea. No lo multiplico. Lo dejo así. Ahora. Como soy inteligente. Y usted también. Aquí podemos. Ya. Usar calculador. Aquí. Tres entre trece a uno. Treinta y nueve entre trece a tres. Muy bien. Tú sí sabes, amigo. Listo. Entonces aquí te va a quedar. Tres X igual a veintisiete. Y esto ya lo viste. X igual a qué? Veintisiete. ¿Ah? ¿Más dos? Nueve. ¿Más dos? Listo. De ganarte. Claro. Está pidiendo el triple. ¿Cómo sería? Tres por nueve. ¿Qué es? A. Que no es A. Es veintisiete. Y esa es la respuesta. Ya, ya. A ver. Vamos con este ejercicio. Aquí, en la aquí. Ajá. A ver. Ahí nomás, amiguito. A ver. Esta expresión lo vamos a representar. Número aumentado en dos es así. Número aumentado en dos. Correcto. Pero dice el quíntuple de esta expresión. O sea, esto que acabo de hacer, multiplicado por cinco. ¿Por qué? Dice quíntuple. Porque sí. Acá dice más. Ya, bien claro. Te dice más. El triple de dicho número disminuido en dos. Entonces, hago el número disminuido en dos. Pero dice el triple. O sea, esto por tres. Mejor nomás negar tres X. Muy bien. No, es que dice el número disminuido en dos, campeón. Ahora. Ahora. Dice el quíntuple de qué. Del número aumentado en once. Del número aumentado en once. Ya. Muy bien. Tranquilo, bebé. Tranquilo, bebé. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? Mira. Cinco multiplica aquí. Y cinco multiplica aquí. ¡Acha! Tres multiplica. Tres multiplica. ¡Acha! Cinco multiplica. Cinco multiplica. Ya. En castellano. En castellano. Cinco por X. Cinco X. Más dos por cinco, diez. Por favor, dale su chupetín que no esté llorando. Tres por X. Tres X. Menos. Seis. Seis. Tú sí sabes. Cinco por X. Cinco X. Más cincuenta y cinco. Tú sí sabes. Cuatro. Ahora. Cinco X más tres X. Lógicamente es ocho X. Diez menos seis. Lógicamente es cuatro. Cinco X más cincuenta y cinco. Ideas. ¿Qué hago aquí? Claro. El cinco pasa al otro lado restando. Estaba presente el amigo Israel. Estaba vivo. Ya. Ocho menos cinco. Oh, sabía. Sabía hablar. Sabía hablar. Sabía hablar. Ah, sabía hablar. El cuatro. ¿Cómo pasa al otro lado? Muy bien Israel. Te estoy escuchando. Cincuenta y uno. Sí sé. Ahora. Cincuenta y uno entre tres. Cincuenta y dos. Muy bien Israel. Diecisiete. ¿Ves que te entiende Israel? No, sí. Yo le estoy escuchando. Sí. Ya. Mentira. Te quejas Israel. Yo sí te entiendo. ¿Te das cuenta? Ah, ya. Yo sí te entiendo. Yo sí te entiendo. Mentira. Ay, no te suicides. Yo te entiendo. Ya. Hay el triple de dicho número. ¿Cómo sería el triple? Diecisiete por tres. Diecisiete por tres. Cinco. Cincuenta y uno. Lo mismo sale. A ver, a ver. Amiguito. Está hablando de tres números consecutivos. Escúchame. Ey. Voy a copiar los tres números consecutivos. Ya. Ahí está. Ahora. Dice. La octava parte del menor. Este, este. La octava parte del menor. Aumentado. Lo que habías preguntado aquí. El aumentado es sumar. Muy bien. La tercera parte del intermedio. O sea que esto es la tercera parte. Achá. Más. Ahí dice bien claro. Más. La mitad. La mitad. La mitad del mayor. Allá. Resulta el menor de ellos. O sea, resulta X. Listo. Ahora. Aquí vamos a hacer, hijitos lindos, este. El mínimo común múltiplo. ¿Cuál es el? Ya. Que es la multiplicación de estos dos. Que es veinti. Cuatro. Veintiúna. ¿Cómo has hallado, profesor? Tres por ocho. Que es veinticuatro. Tres por ocho. Pez más. Ahora. Mira, mira, mira. ¿Qué? ¿Qué número multiplicado por ocho te da veinticuatro? Ese tres multiplicado por X. Tres X. Tú sí sabes, campeón. Ya. Antes que mi amigo grite, mejor lo resuelvo. Este. Ocho por X. Ocho X. Más uno por ocho. Ocho. Ya, hijito. Esa es una canción, hijito. Es una canción. Ahorita te voy a cantar esa canción. Ahorita voy a cantar. Ahorita voy a cantar. Termino y te canto esa. Ahorita, ahorita. Ya. ¿Qué número multiplicado por dos te da veinticuatro? Doce. Multiplico dos por X. Dos X. Más. Dos por doce. Veinticuatro. Claro. No, Movistar. Hermesito. Ya. Este veinticuatro pasa a multiplicar a X. Pero antes, aquí sumamos. Doce más ocho, veinte más tres, veintitrés X. Ya. Tranquilo, papá. Tranquilo, hijito. Está bien mal. Ahora. Veinticuatro más ocho. Suma. Ah, no. Treinta y dos. Treinta y dos. Tú sí sabes. El veinticuatro pasa aquí a multiplicar veinticuatro X. Ahora. El veintitrés, ¿cómo va a pasar? Restando. Veinticuatro menos veintitrés. Es. 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 Un padre. Un y medio. Ya. Ahora, escúchame. El primer número es treinta y dos. El segundo. El tercero. ¿Qué te pide el ar? Noventa y nueve la suma. Ya. Es. ¿Qué te pide el ar? ¿Qué te pide el ar? No.